Pobres cuate Dos muertos Pero ellos iban cruzando creo Sí, ese es el problema ¿Ellos son del taxi o donde? ¿Dónde viene el hamburguesa y los tres hermanos? ¿Tres son? A la ver Alemán Pero aquí en el carcador no hay ¿Eh? ¿No es el taxi o la baraja? No, sí, pero los míos están, o sea, están aquí Mi modo es que descansen en paz los cuates No, 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 no ¡En la baraja!